Costa Efex Costa Efex Costa Efex Costa Efex Pica que pica te da calentura Para la cola con sabrosura Vente mamita vamos a bailar Vente mamita vamos a gozar Pica que pica te da calentura Para la cola con sabrosura Este es el nuevo baile del alacrán Que te va a gustar el alacrán Pica que pica el alacrán Pica que pica y pica Pica te pica y pica El alacrán pica que pica El alacrán pica que pica El alacrán pica que pica y pica Pica te pica y pica Todos bailando con el alacrán De mucho cuidado, no te vayas a confiar Porque el alacrán viene y te agarra por detrás No pide permiso, no te vayas a asustar Si tú te metiste con papá el alacrán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!